El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelsa, porque no le cabe ninguna. Este corte musical nos señala que viene la columna de nuestro economista de cabecera, me refiero a Julián de Nargo. Todo tuyo, Julián. Bueno, El Carpincho me inspira, porque El Carpincho dice que clava la bandera. Y bueno, nosotros leemos algunas expresiones del campo, campo entre comillas, las corporaciones, los que se quedan complementando un poquitito lo que habíamos descrito la semana pasada, pero cuál es el escenario del cual estamos hablando. En este momento, Argentina tiene que pagar 3.000 millones de dólares de importaciones de gas, porque todavía no está solucionado el tema que está encaminado hacia la soberanía energética. Bueno, el gasoducto Néstor Kirchner, que va desde Vaca Muerta y demás, hoy no lo tenemos. Es un proyecto que probablemente llegue a estar en el invierno próximo. Y en este momento tenemos que pagar 3.000 millones de dólares de gas. Y no tenemos reservas internacionales suficientes. Entonces, hemos hablado bastante del tema de la deuda de Macri, etc. Y en esta situación, en esta situación de fragilidad, vienen quienes, los que se han enriquecido más que nunca en toda la historia, las corporaciones del campo, a esconder, ahí tienen escondido, ¿qué tienen escondido? ¿Vos qué vas a hacer? ¿Qué podés esconder? Una moneda, el celular para hacer un chiste, una lapicera, no sé, ¿qué podés esconder? Bueno, estos esconden 30.000 millones de kilos de granos. ¡30.000 millones de kilos de granos! ¡30 millones de toneladas! ¡30.000 millones de kilos de granos! Que son para el país casi 20.000 millones de dólares. Entonces, fíjense, ¿no? ¿Quiénes los que se enriquecieron como nunca en toda la historia? Ellos son los que nos esconden al conjunto del pueblo argentino. No nos esconden, claro, o sea, los podemos ver cuando vamos manejando por la ruta, los vemos. Si alguno va por avión, lo ve por la ventanilla del avión, los vemos por los... hay diferentes formas para verlos. Ponemos en el celular los videítos por YouTube y nos aparecen, ¿no? No es que concretamente los esconden para que nadie los vea, pero sí los esconden para que no dispongamos, el pueblo argentino, de casi 20.000 millones de dólares que necesitamos. ¿Para qué necesitamos esos 20.000 millones de dólares? Bueno, para que nos dejen de presionar con el tema cambiario, porque ustedes vieron, cuando presionan con el tema cambiario y se produce una expectativa inflacionaria, aparecen un poco los especuladores, los temerosos, los que engañan, el propio poder concentrado, etc. Todos los miedosos y demás, los precavidos, bueno, todos suben los precios por las dudas, miren si el dólar aumenta, ¿no? Y entonces se está generando una situación que genera un perjuicio muy grande para el conjunto del pueblo, porque hay muchos que encima contestan, no tengo precio. Como que te digan, no tengo precio a la manzana porque no es el precio del dólar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Si la manzana es argentina, no tengo precio a la camisa porque no es el precio de la camisa. Si la camisa es argentina, no tengo precio... Bueno, pará. Entonces, me parece que la sociedad está un poco confundida también, ¿no? Pero no es culpa de la sociedad, no le estoy echando la culpa a la sociedad, sino a estas corporaciones dominantes, estos agroexportadores, que son los que manejan los medios de comunicación, los medios de difusión, a través de los cuales se instalan este tipo de sentimientos, de temores y de creencias, que bueno, todo el mundo no tiene por qué ser experto en economía y entender que un mercado inexistente en volumen, en comparación con el total de las transacciones en dólares del país, un mercado que creo que no llega ni al 5% del total, pero como sale en la televisión todo el tiempo a las 24 horas del día, y si podrían extender los días solamente para poner... Quisieran que el día tenga más horas para poner más horas la noticia de cómo está el dólar ilegal, ¿no? Bueno, y entonces generan, claro, que nadie tenga el precio de las cosas, y entonces no haya entregas de productos, quieren frenar la producción, quieren frenar la distribución, quieren encarecer todo para que la gente tenga menos plata y no pueda comprar, y entonces generar un disgusto, un caos y demás. Bueno, estos señores dicen, por ejemplo, nadie puede obligarnos a vender, pero además como si lo que ellos tuvieran que exportar fuera enteramente producido por ellos, cuando nosotros sabemos que, obviamente que no estoy hablando de que todos los productores son todos iguales, no, no, hay pequeños, medianos, grandes, hay de todo, pero las grandes corporaciones dominantes que tienen ahí en los cielos bolsa escondidos 30.000 millones de kilos de granos, todo lo produjeron ellos, hay pequeños productores que también producen y a los cuales ellos les pagan poco encima, ejerciendo abuso de su posición dominante, pues vieron que están los monopolios que son los únicos vendedores, entonces cobran más caro, oligopolios son unos pocos vendedores. Bueno, están del otro lado de la cadera los monopsonios, que son los únicos compradores, o los oligopsonios, que son unos pocos compradores, que son los grandes acopiadores, y entonces ¿qué hacen? Tienen un abuso de posición dominante, les aseguran la venta a los pequeños productores, pero imponiéndoles el precio, es como que les dijeran, mira, quédate tranquilo que yo te voy a comprar todo lo que producís, pero el precio te lo pongo yo, y ahí ¿qué pasa con ese precio? Va hacia la baja. Entonces, a los pequeños productores les pagan poco. Del otro lado de la cadena, lo mismo que son oligopsonios de un lado, son oligopolios del otro, entonces te suben los precios. ¿Y qué hacen? Se quedan con la tajada más grande. Por eso hemos hablado hace algunas semanas de que la inflación tiene ganadores. ¿Quiénes son los formadores de precios? Cuando hay inflación, no perdemos todos, perdemos casi todos, pero los formadores de precios ganan, son los ganadores de la inflación. Y del mismo modo son los ganadores de la devaluación. Por eso quieren devaluar. Por eso esconden los granos, 30.000 millones de kilos de granos, los tienen escondidos esperando una devaluación. ¿Por qué? Porque si sube el precio del dólar, ellos, que son los que manejan esta enorme cantidad de dólares, se vuelven más ricos. Para eso no les importa que el pueblo se vuelva más pobre. Y después te salen a decir estas cosas. Dicen, se necesita una mayor incertidumbre, dijeron. Pero si la incertidumbre la están generando ellos, escondiendo los granos, y no dándoles al conjunto del país, que somos los que producimos el conjunto de las cosas, los dólares que necesitamos para pagar el gas y también para reforzar nuestras reservas internacionales. ¿Se imaginan si esos 20.000 millones de dólares, bueno, 20 menos 3 que usamos para importar el gas, que vamos a decir 15.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares. ¿Se imaginan si están en el Banco Central? Ya está. Se acabaron los riesgos de corrida bancaria, de desestabilización cambiaria, se terminaron los riesgos. Pero no quieren. No quieren. ¿Por qué no quieren? Bueno, ya lo dije, porque por un lado, ya lo dijimos, ¿no? Por un lado se quieren enriquecer forzando una devaluación. Y por otro lado, claro, quieren desestabilizar al gobierno que no les gusta, porque este gobierno tendrá un poco aciertos, desaciertos y demás, pero bueno, es un gobierno que responde a los intereses del pueblo, es un gobierno peronista, por lo menos tiene la camiseta peronista puesta. Entonces, imagínense, ellos saben que el peronismo los quiere controlar, los quiere regular, y si pudiéramos, claro, si pudiéramos, volveríamos a poner el IAPI de Perón, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, para justamente el total de nuestras exportaciones, de las exportaciones del país, que las manejemos nosotros, el pueblo, a través del Estado, y que no sea apropiado. Lo que produce el conjunto del pueblo, por 10 empresas, 9, no sé cuántas son las que manejan el 85% de nuestras exportaciones agropecuarias, son 8, 7, 8, 9 empresas, que tienen nombre y apellido, a veces me sale decir las de memoria, todas juntas, rápido, digamos, este, pero, 9 empresas, 8, 10 empresas, este, se encaprechan con que quieren una devaluación, y manejan, los intereses de 47 millones de argentinos, no, no puede ser que haya, 30 mil millones de kilos de granos, escondidos debajo de silobolsas, porque, hay 47 millones de argentinos, somos 47 millones de argentinos, que necesitamos, que eso, se exporte, y que esas divisas, entren, al Banco Central, para nosotros poder pagar el gas, y para poder usar, la plata para las cosas que necesitamos, importación, de insumos, y de maquinaria para la industria, también pagar, gastos de argentinos en el exterior, en turismo, y también pagar compromisos de deuda, que, bueno, mucho de lo cual, este, le damos del gobierno anterior, ¿no? Y eso es lo mismo que dicen, que nos dicen, nadie puede decirle a otro, qué hacer con su dinero, dicen, pero si el dinero no es de ellos, el dinero es del conjunto del pueblo argentino, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en este, en este esquema de cosas, es importante, por un lado, sí, volvemos a algunas cuestiones que a veces disgustan un poco, que tiene que ver con estabilizar macroeconómicamente, de modo de evitar justamente ese aumento de pobreza, que se traduce cuando, que es la traducción inmediata de cuando hay una devaluación, y una fuerte generación de aumento de precios, de inflación, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ahora podríamos, este, hablar, de que, bueno, hay algunos que ahora se quieren cortar las, ¿cómo se dice? Cortar las manos, este, porque algunos compraron dólares a 340 pesos, pensando, este, bueno, y ahora el dólar ilegal, está por debajo de los 300, así que algunos se quieren cortar las, las manos, este, bueno, ojalá podamos estabilizar esto, y comenzar de una buena vez, un periodo de mejoras distributivas, con recomposición del poder adquisitivo de salario, jubilaciones y todos los ingresos, y no nos olvidamos, no nos olvidamos, que tal vez la mejor solución, sea, que el comercio exterior, de la República Argentina, deje de estar manejado, por 8 tipos, y pasa a ser manejado, por el conjunto del pueblo argentino, a través del Estado, es decir, alguna versión del siglo XXI, del IAPI de Perón. Fue, la columna, de nuestro economista, de nuestro economista de cabecera.